5 alimentos útiles contra la celulitis aunque no lo creas la alimentación puede ser muy útil contra la celulitis. te descubrimos 5 maravillosos alimentos que te ayudarán a prevenirla fácilmente. parece ser que la celulitis es un mal que persigue a todas las mujeres, quien mas, quien menos, y para colmo de males los años que van pasando no ayudan en nada. no es de extrañar que abunden todo tipo de tratamientos para la celulitis en el mercado, cremas, cápsulas y diferentes tratamientos en centros de estética. pero también podemos valernos de tratamientos naturales. en este caso os contaremos sobre alimentos útiles para reducir la celulitis. y es que incrementar el consumo de ciertos alimentos puede ayudarte a disminuir la celulitis. y además se trata de alimentos fáciles de incorporar a nuestra dieta y además muy sabrosos. así que a poner atención e incorporarlos en sus recetas cotidianas. la celulitis se origina por la acumulación de grasa bajo la piel que da ese aspecto esponjoso tan característico y cubierta de pequeños pozos. como de buen seguro sabrás no es un problema médico pero si para muchas mujeres y hombres también un tema estético que les causa incomodidad. sobre las zonas donde habitualmente tiende a aparecer, aunque generalmente lo vemos en los muslos, también puede aparecer celulitis en otros sitios como la pantorrilla, las caderas y los brazos. los expertos que han estudiado a fondo el tema de la celulitis aseguran que en contrario a lo que podríamos pensar reducir de peso no será suficiente para eliminar la celulitis. la única solución es trabajar sobre la irrigación de las células profundas, de forma que esos pocitos se puedan rellenar, desapareciendo el aspecto de piel de naranja. alimentos que te ayudarán a reducir la celulitis para poder lograr este efecto debemos incorporar mayor cantidad de aminoácidos y de antioxidantes. por suerte, hay muchos alimentos que tienen estas cualidades. aquí os mencionaremos algunos de los mejores alimentos para reducir la celulitis. 1. agua, primero que nada debemos ocuparnos de consumir suficiente cantidad de agua cada día. se sugiere normalmente beber dos litros de agua a lo largo de cada día, esto será muy beneficioso para todo tu organismo. en lo que a la celulitis se refiere, el agua elimina las toxinas y de esa forma se reduce la acumulación de grasa. por otro lado, hidratarnos lo suficiente evita que retengamos líquidos, otro de los factores que desencadena la aparición de celulitis. 2. plátano, pasemos ahora a los alimentos. dentro de las frutas uno de los más recomendados es el plátano ya que favorece la circulación y evita la retención de líquidos. de hecho, se convierte en un alimento sumamente interesante al mejorar de forma sorprendente la circulación sanguínea. ¿por qué?. gracias especialmente a su aporte en potasio, un nutriente indispensable para nuestro organismo, útil para ayudar a que el cuerpo se deshaga mejor de las distintas toxinas que al final pueden causar la aparición de la celulitis. 3. frutas ricas en antioxidantes, las frutas ricas en antioxidantes como las bayas, la naranja, la toronja o la granada también son muy recomendables. esto es debido, precisamente, a la riqueza en antioxidantes naturales que en su composición poseen estas deliciosas frutas. como de buen seguro sabrás, los antioxidantes naturales son muy útiles a la hora de prevenir el envejecimiento prematuro, al contrarrestar y luchar contra los efectos tan negativos de los radicales libres. 4. cebada, si hablamos de cereales y semillas que pueden ayudarnos a reducir la celulitis tenemos que mencionar la cebada que tiene la cualidad de proporcionar a nuestro cuerpo suministro lento y constante de energía, reduciendo la acumulación de cereales. 5. semillas de girasol, en el caso de las semillas de girasol son un alimento ideal para evitar celulitis. tomad notas de todos los nutrientes que aportan, vitaminas E y B6, selenio, potasio y zinc, lo que favorece la reparación de los tejidos conectivos. sin embargo, hay una contra, tiene un alto valor calórico así que consumirlas de a poco. a esta lista de alimentos que ayudan a reducir la celulitis no podemos dejar de incorporarle huevos, nueces de Brasil, el jengibre y el romero.